Así que quieres abrir tu propia food truck y no sabes dónde comenzar, pues quédate que en este video te vamos a mostrar. Y hay ciertas cosas que tenemos que tomar en consideración. Cada estado, cada ciudad y cada condado son diferentes y por consecuencia tienen diferentes regulaciones. Así de que te invito a que vayas a la página de internet correcta o a la oficina correcta en tu condado para pedir información específica de acuerdo a tu proyecto. Ahora sí, ¿cuál es el primer paso que debo de tomar para poder arrancar en el mundo de las food trucks? Es que te decidas por el nombre que vas a usar oficialmente para tu negocio. ¿Por qué razón? Porque ese nombre una vez registrado oficialmente es el que vas a utilizar para todo el papeleo. Y qué vas a necesitar para registrar tu negocio oficialmente viene siendo un seguro social o un IT number. Y puedes registrar tu negocio como sole proprietor, como dueño individual, o una corporación. Con eso vas a poder ir a un banco y abrir una cuenta de negocio. Siguiente paso es de que registres tu negocio oficialmente en tu estado para tener y crear ventas. Una vez de que tengas todo eso, llegó el momento adecuado. Bueno, contactar al Departamento de Salubridad o Health Department de tu condado. En esa trayectoria, ellos son los que van a decidir si dejarte abrir o no. Una vez de que los hayas contactado, ellos te van a entregar una lista de requisitos y de cosas que van a andar buscando en tu food truck. También en tu persona, como papeleos y licencias, antes de poderte dar una entrevista. Hablemos del papeleo. ¿Qué es lo que van a necesitar de ti? Y esto es un ejemplo. Lo que a mí me pidieron fue mi licencia de conducir, las registraciones de mi food truck, las aseguranzas de mi food truck y también la aseguranza de la ability de mi negocio. También van a ocupar el serve safe de la persona encargada que va a estar cocinando en tu food truck. Y dependiendo del condado, tal vez te pidan menos o tal vez te pidan un poco más de información. Cosas que tenemos que tomar en consideración viene siendo tu menú. Es súper importante porque dependiendo del menú, es el equipo de trabajo que te van a pedir ellos que tengas instalado en tu food truck. Por ejemplo, en mi condado, si yo voy a estar vendiendo comida ya preparada que no va a ser cocinada en mi food truck, no necesito un fire suppression. Pero si tu menú requiere que tú estés cocinando ahí mismo en tu food truck, vas a necesitar un fire suppression y que sea inspeccionado por el fire department de tu condado. Otra cosa muy importante que tienes que tomar en consideración es el equipo de trabajo. Dependiendo del condado, pueda que te dejen trabajar con equipo de cocina tradicional como el que encuentras en una casa, en un hogar normal. O pueda que te requieran que tengas equipo de trabajo profesional de restaurante para poder trabajar en tu food truck. Y dependiendo tu condado, tal vez vas a necesitar una commissary kitchen. Es una cocina industrial donde vas y preparas todo ahí mismo donde vas a cocinar, lavar tus trastes, hacer todo lo que tengas que hacer y luego de ahí transferirlo a tu food truck para poder tener tus productos a la venta. Y esta información es solamente básica y general para todos los que quieran abrir su propia food truck. No se les olvide contactar a la persona adecuada en su condado o meterse al internet y buscar la página de internet correcta donde van a tener la lista de todos los requisitos para poder abrir tu propio negocio en tu ciudad. Y con eso damos por terminado este video corto, pero con mucha información. Y si te gustó mi contenido, pues no se te olvide darle like, comentar, compartir y de seguirme.